Tantos años busqué a alguien Bonita como un flor Alguien como ti Vuelo tu cabello Y pienso de una igre Un aire tan libre Como un agua de un río Siempre quiero a ti Aquí nadie más Tantos años que nos vemos Y la alma que tenemos Música Si han pasado tantos años Y algo más y más Siempre miro una flor Con más cariño yo te amo Con todo mi vida Como sigue el sol Como Dios me cuida a mí Y algo más y más Y algo más y más Y algo más y más Con amor y cariño Del corazón y alma Como sigue el sol Con pura vida Más y más 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 Gracias.